¡Suscríbete! ¿No puede ser? Aquí tenemos a líder contra Grewar en Lugers, emis creo. Sí, nos vemos esta. Unos dos cuartos. Ah, dos cuartos. Sí. Bueno, unos cuantos ejemplos como parte de Grewar. Esto, los autos pueden no ser seguros, pero a menos. Se viene y no se lo lleva por muy poco, con un poquito más derecha. No se lo hubiera llevado. Pero... Wifi es un personaje un poco... ¿Cómo decirlo? Es un poco... Un poco pesada, ¿no? Un poco pesada. ¡Oh! Vale que sea mayorita. ¡Brona! 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 Era un botón cheque, ¿verdad? Empieza la segunda partida de Vuelta Laila. ¿Vuelta Laila? Si quieres Vuelta Laila. Creo que... Yo creo que... De Vuelta Laila. Sí, estoy bastante convencido que... Es probablemente cosa de... De Vuelta Laila este pick. O sea, Voser tampoco me parece que lo puse tan tan mal en Laila, pero no sé. Yo lo paso mal en Laila. Sí. Es que... Probablemente tu personaje a lo mejor no lo pasa tan mal, pero es que como... Ya, como personas individuos... Lo pasamos mal en Laila. Yo creo que... ¡Oh! ¡Oh! Un buen aspecto. Un buen aspecto por parte de Vuelta Laila. Totalmente desprevenido le pilla y le pone muy bien las cosas a... A Vuelta Laila. Le da con la pelota a ese defensor. Fíjate además como se pone el pie o Voser cuando está en el vuelve. Lo pone como... Torcido, pero sin... No acaba de tocar el suelo. Un buen día ahí de líder. Esto... El Bunker se lo podría haber llevado. Sí. Seguramente lo pudo. ¡Oh! Buen él. Y lo ha hecho bien... O sea, sabiendo... Que lo iba a conectar porque si no se quedaba muy vendido. Vale, buen downer aterritando por parte de Friel. ¡Uh! Le pide un LF Smash y ya está. La partida es para Friel. Una partida que apenas ha durado un minuto y medio. Ha demostrado que... Wifi Trainer no es solo un personaje de campeón. Es lo que digo. Muchas... Muchas Wifi's te esperas que van a estar en el borde. Si pierdes... Si pierdes... Si. Es capaz de... Es capaz de... Pillar bien los satisfeizajes, ¿sabes? Si se mueve rápidamente de un lado a otro y consigue el grab. Wifi Trainer puede ser muy... Muy ágil. Fíjate además que... 68%... Y aún no ha tocado. Friel... Si. Ha cometido los boss. 26%... Wifi Trainer... Wifi Trainer... Wifi Trainer también muy bueno. Pero... Entre él y Friel... Este personaje me está gustando mucho de ver. Me está encantando lo que estoy viendo. Y... Y... El bosser de Kareutra... Se está encontrando... La batida de... De... De llevar ser. ¿Ves? Yo tengo 3. Entonces... Marle vale... Es como que... Como ha ganado el primer... El margame... Se ha confiado un poco. No creo. Creo que no es de su esquina. Marle vale. Pero... Puede ser que subconscientemente haya pensado. Vale. He tenido muchos problemas esta primera partida. Si ejecuto el mismo plan... Me irá bien. Pero por la vista a lo mejor ha estado cambiando. No, no, no. No es porque él... Subestime a... A... A surgir Bradley. Mucho menos a Friel. Que no es alguien... Eh... Digamos... Madrid. Lo contrario. Es... Uno de los mejores jugadores de este país. Buenas Shatak. La velocidad de Bowser también le permite... Controlar el escenario bastante bien. Con sus pivot grounds. Uy... Los pivot grounds. Es un poco bastante... Raro... Que Bowser sea un personaje tan rápido. Sabiendo que es tan rápido. Lo compensa con... Lo castigable es que son muchos de sus ataques. Es que me lo sé. Uuuu... Pero si, sin duda... Este es el Bowser más rápido que hemos visto en muchas veces más. Y se lleva la stop con... Este es el Bowser. El Bowser... Están bastante... Bastante... Bastante como decirlo... Es bastante poderoso. Es muy poderoso. Muy rápido. Tiene Ding Dong. Y... Este tiene buenas recuperaciones. Mira que buen draft. Que buen draft. Greward atento a la tercera. Hace un buen... Un buen Pse Exil. Le da tiempo a castigar con defes más de los suyos. Las Japs, además de hacer buen daño... Son intangibles. Y además el primer Japs está en dos. Tendrán conseguir un Grab. Un Grab a este porcentaje es peligroso. Pueden pasar cosas muy divertidas. Pero la Rage también puede jugar un poco. Por un lado, me imagino que Freel... ¿Consiguirá eso llevárselo? Sí, efectivamente. Freel ha ganado esta partida de lusers cuartes 2 a 1 contra Greu. Menudo Seth y menuda actuación con... Muy bien traidores. Vamos a ver, que uno juega ahora.